Señores, en el día de ayer, el diario digital El Aviador publicó el artículo titulado El PRM no tiene realizaciones que mostrar en sistema aeronáutico. Y nosotros, Amarilis y un servidor, le vamos a dar lectura a este artículo. Pero antes, esta información que el ex subdirector del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el señor Santiago Rosa Martínez, plasma en este artículo, es una realidad que está latente. Como por ejemplo, mañana vamos a seguir comentando eso, porque queremos leer este artículo. ¿Cómo es que un piloto se prepara, hace el curso, por ejemplo, de instrumento, que es para volar de noche, en condiciones que no se ve el terreno, no se ve la pista, solamente por referencia de instrumento? Gasta no sé cuántos miles de dólares para hacer ese curso. ¿Resulta que en el IDA no aparecen chequeadores para realizarle la evaluación práctica? Señores, el deterioro es tal, pero este tema lo vamos a dejar para mañana, para nosotros concentrarnos en esto que escribe el ex subdirector del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Santiago Rosa Martínez. Que conste que tiene gran capacidad y experiencia para contar, narrar, decir lo que ha dicho en este artículo que está en el diario digital del aviador. Dice el señor Santiago Rosa Martínez, es evidente que el llamado gobierno del cambio no acaba de asimilar que el pueblo dominicano le llevó al poder para mejorar la situación en el 2020. Lejos de continuar las buenas prácticas en algunas áreas y mejorar aquellas que no iban tan bien, empeoraron lo que estaba deficiente y descalabraron lo que estaba bien, salvo excepciones. En el caso del turismo, ha habido una recuperación respecto al 2020 y 2021, pero es evidente cómo maquilla la cifra de cantidad de turistas que nos visitan. Un sector estratégico para el sostenimiento de la economía en la República Dominicana y, como tal, no se han escatimado esfuerzos ni recursos por parte de las últimas gestiones de gobierno para propulsarlo desde el principio del 1970 a la fecha. Actividad que reviste una importancia cardinal para el sostenimiento y garantía de ese crecimiento proyectado de la llamada industria sin chimeneas. Lo es, sin lugar a duda, la aviación civil. Cerca del 90% de todos los turistas que nos visitan lo hace por la vía aérea. Es penoso reconocer que las designaciones hechas en dicho sector apuntan a favorecer a una de las partes afectadas por la posible construcción y operación del Aeropuerto Internacional de Bávaro y, visiblemente, con una radical oposición a la construcción de ese nuevo aeropuerto. Las personas designadas para dirigir en un sector que exigía grandes logros, que exhibía grandes logros, parece entender que su única razón de ser es el evitar a toda costa y a como de lugar el establecimiento de una competencia que sumaría opciones a la industria. Oportunidades de trabajo, beneficios al usuario y desarrollo de esa zona y el país. Continúa el artículo diciendo que en los hombros de ese personal técnico y de quienes dirigieron las diferentes entidades del sector, no solo recayó la responsabilidad del rescate de la aviación civil, sino garantizar su desarrollo y consolidación. Así lo demuestra la promulgación de las leyes 491-06 y 181-11, los reglamentos aeronáuticos dominicanos y las guías técnicas al usuario. Además, haber aprobado con éxito la Auditoría del Programa Universal de Auditorías de la Vigilancia de la Seguridad Operacional, USOAP, por sus siglas en inglés, así como haber alcanzado en tres ocasiones un escaño en el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional y establecer una sede permanente en las oficinas centrales de este prestigioso organismo que rige la actividad aérea mundial que actualmente está en su Asamblea Número 41. Dice, continúa diciendo que a dos años de gestión, impera la improvisación e incompetencia. En sentido general, se percibe una degradación significativa de la responsabilidad de los diferentes órganos que componen el Sistema de Aviación Civil Nacional, un Instituto Dominicano de Aviación Civil acéfalo que no puede encabezar la misión que representa al país en la ya mencionada OASI. La incompetencia, confusión de roles y responsabilidades, es muy evidente, exhibidas a través de intervenciones en actividades que no les atañen o que simplemente no son la misión de sus instituciones. En adición, lejos de existir un clima de cooperación y de toma de decisiones en colaboración, se evidencia la existencia de islas de poder, entre comillas lo pone, que no solo se limita a los titulares de los citados órganos, sino que se extiende a directores de áreas y demás funcionarios. Voces preocupadas y sensatas, provenientes de diferentes litorales, con un sentido de pertenencia por la actividad, han pretendido llamar la atención del presidente Abinader, pero ha sido en vano. El presidente aún puede recuperar el tiempo perdido. En sus manos está, antes de que sea demasiado tarde. Los dos accidentes graves ocurridos son una clara señal de alarma. No deje espacio a que una degradación de los organismos competentes nos sorprenda y que a un evento indeseado, de consecuencias catastróficas, se vayan a producir. Sabemos que el sector no merece que algo así pueda llegar a suceder. La situación del sistema aeronáutico requiere de una inversión inmediata para redireccionar el deterioro incierto que muestra. El transporte aéreo ha contribuido a los avances del turismo, sin duda alguna. Es importante que se sepa que los aspectos regulatorios se han debilitado, así como la nómina de recursos humanos, situaciones demostradas en la ocurrencia de incidentes y accidentes, algunos de los cuales no se han ventilado públicamente por tratarse de asuntos cubiertos por la confidencialidad interna. Es de rigor que el gobierno pondere, en su justa medida, las posibles consecuencias de una degradación en el sistema aeronáutico nacional, el cual hasta el 2020 mostraba un desarrollo sostenido y la implementación de acciones proactivas que la mantenían por delante de las circunstancias o eventos que suceden en este dinámico sector. La insuficiencia de conocimientos técnicos en el ámbito de la aviación, además de la ausencia de personal competente especializado que les apoya en su gestión, ha generado una situación de inercia que afecta a las instituciones, no sólo en sus actividades misionales fundamentales, sino en su proactividad ante el crecimiento proyectado del transporte aéreo nacional e internacional. El artículo continúa diciendo que esta ineficaz gestión no logra siquiera invertir de forma eficiente los recursos colectados institucionalmente en proyectos que otorguen ventajas competitivas al sistema o que doten de herramientas y condiciones adecuadas al personal que sustenta la vigilancia, la regulación y el seguimiento a las operaciones aéreas. Es por esto que vergonzosamente no hay realizaciones que pueda mostrar esta administración en pro del avance del sistema aeronáutico. Algo lamentable, existiendo los recursos necesarios y contando la institución con el personal idóneo, el cual ha sido relegado a funciones menores por mezquindad o intereses políticos, desconociendo las inversiones que hizo el Estado en la formación de esos talentos. La seguridad operacional, el establecimiento de las políticas superiores de la aviación, la administración de la estructura aeroportuaria del Estado, cooperan indudablemente con el crecimiento de la industria turística. Sin embargo, el aumento de pasajeros visto desde la perspectiva de las organizaciones reguladoras de la aviación es una consecuencia secundaria que, aunque positiva, no es el objetivo primario de las acciones emanadas de las autoridades de aviación civil, quienes fundamentalmente deben atender a la seguridad de los vuelos, el fortalecimiento e idoneidad de las regulaciones vigentes y la atención proactiva de los aspectos que garanticen el desarrollo de la aviación nacional de forma integrada y coherente con el sistema regional y mundial. La consolidación del sistema aeronáutico nacional y el sostenimiento de los estándares de cumplimiento regulatorio internacional logrados por la República Dominicana constituye elementos de trascendental valor para el desarrollo nacional, no sólo en el turismo, sino también comercial, cultural y estratégico. En tal sentido, la formación y actualización del personal, así como también el reforzamiento de las barreras que reducen la posibilidad de ocurrencia de accidentes e incidentes, tales como la adecuación, regulación y la dotación de equipamiento adecuado, son elementos que no deben ser ponderados como otras inversiones con retorno económico tangible, más bien, se debe ponderar el impacto negativo que produciría la no atención. Bien, acabamos de leer el artículo del señor Santiago Rosa Martínez, ex subdirector general del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Nosotros esperamos desde esta tribuna que las autoridades, que el presidente de la República, así como señala el señor Santiago Rosa Martínez, creo que aún estamos a tiempo de poder retomar, de tomar el toro por los cuernos y que la República Dominicana, los avances que se exhibieron en las últimas décadas, no sea un retroceso. Bueno, para esto es necesario dejar de lado los colores de los partidos políticos, hay que dejar de lado el ego, el orgullo y el que tú no me puedes asesorar porque tú no formas parte de esta gestión. Es más bien esperar en Dios, ¿verdad? Y que nuestras autoridades puedan sentarse, analizar este tipo de artículos, de sugerencias y que puedan captar, tomar de ahí lo que ellos deban entender que es necesario, que tengan ojos, mente abierta para que puedan interpretar lo que esta persona quiere decir y posiblemente hasta un encuentro porque al final lo que buscamos es el bienestar colectivo. Que el país no se vea comprometido. Señores, el deterioro que se ha exhibido, tanto en el Instituto Dominicano de Aviación Civil como en la Junta de Aviación Civil, ustedes lo pueden preguntar a cualquiera de los actores de este sector y le va a informar de la situación que tenemos. Ahora se habla de cambio, pero pensar en cambio para seguir violando la ley es cuestionable. El presidente de la República, Luis Abinadel, dijo en una ocasión que nadie estaba por encima de la ley. Entonces, nosotros seguimos confiando en el presidente de la República y esperamos que el presidente nombre un técnico con capacidad y experiencia al frente del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Que no sea Frank Rainieri el que nombre el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Que no sea Frank Rainieri el que, por intención de que no le haga el aeropuerto de Bávaro, sea el que dirija el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Don Frank Rainieri es un empresario de respeto y de trayectoria, pero no debe incidir para que la República Dominicana, por los malos funcionarios actuales que están colocados en elidad, perdamos la categoría uno. Yo creo que si eso sucede, Leónel Fernández nombraría como jefe de campaña para la fuerza del pueblo en las próximas elecciones al presidente Luis Abinader. Porque sería él que por las acciones incorrectas y violatorias de la ley lleve, pueda recauchar a Leónel Fernández que vuelva a tomar la rienda del país. Hasta aquí su espacio técnico en transporte por aire, mar y tierra.